Hey a todos, soy Mutzka, bienvenidos, que tal amigos, hoy si me dais el gustazo, si me permitís el lujo me gustaría hacer un vídeo de actualización del canal, hablando en general sobre lo que va a pasar estos días y bueno, lo que estáis viendo también con los últimos vídeos, veréis, estoy pasando por un momento en la vida de toda persona de 22 años, todo joven, es un momento especial que te llega a esa fecha final de invierno, cuando entra el verano ya sabéis lo que quiero decir, son los exámenes, oh si, ese momento en el que te alegras de estar vivo y dices, gracias Dios por darme este lujazo, de verdad, no quiero tampoco pasarme con esto porque el vídeo se pondría en un torno demasiado obsceno, demasiado adulto y tampoco quiero ir por ahí sin embargo, a pesar de lo mucho que disfruto, lo mucho que lo gozo, es que no os lo podéis ni imaginar de estar aquí estudiando y dando el callo, a pesar de lo mucho que me gusta, me consume tiempo me consume un tiempo importante, entonces vosotros, o tú como espectador en tu casa estarás diciendo Dios mío, pero a mí que me importa todo esto, Mutska, y entonces coge el teclado, lo tira por la ventana y rompe el cristal, bueno, maravilloso todo, esa es la imagen real que tengo en la cabeza de lo que está pasando ahora mismo y ojalá sea así porque es jodidamente alucinante entonces, hay un motivo, hay un motivo, no solo quiero deciros que tengo exámenes porque yo estoy gozando diciéndolo, sino que hay un motivo, el motivo es que, bueno, os habréis dado cuenta de que estos últimos días quizá no he subido tantos vídeos como suelo hacer, de vez en cuando hay dos días seguidos que no subo un vídeo etcétera, etcétera, y la razón es esta, la razón es precisamente que este de exámenes te consume en tiempo y todo ese rollo, entonces no solo es que me consuman tiempo porque en realidad seguramente si fuera un chico, digamos, aplicado, si fuera un chico estudiante bueno, en fin, ya sabéis lo que quiero decir disciplinado, organizado, pues seguramente me daría tiempo a hacerlo todo, pero veréis, como soy ruso y soy autodestructivo por naturaleza, algunos rusos son autodestructivos con los exámenes otros beben demasiado vodka y bueno, acaban explotando o muriendo o algo y otros simplemente se pelean con demasiados osos a la vez, hay que pelearse de uno en uno e intentarlo porque es que demasiados al final acaba habiendo accidentes, entonces lo que quiero decir es no es tanto problema de que, es más problema mío de que soy una persona que se agobia con una increíble facilidad entonces veréis, pasa lo siguiente, yo me levanto por la mañana, cuando me levanto por la mañana me levanto por la mañana y pienso, vale, tengo que estudiar, no voy a ponerme a hacer un vídeo primero estudiaré y luego haré el vídeo, porque supongo que estudiar es lo más importante entonces, intento ponerme a estudiar, no, no tampoco, dentro de media hora no bueno, ya sabéis la situación, en fin, lo que viene siendo una persona poco difícil lo que viene siendo un vago, entonces cuando llegan las 9 de la noche me he dado cuenta de que no he estudiado en ningún momento y que tampoco he hecho ningún vídeo, no he hecho absolutamente nada de provecho y digo, venga, con un par de huevos voy a dedicar toda la noche a estudiar sin embargo, antes de dedicar toda la noche a estudiar, digo, venga, voy a echarme una partidita a la StarCraft, a ver que pasa, la primera no la gano, venga, tengo que ganar una partidita, joder la gano pero contra un Zerg, mierda, me apetece jugar contra otra raza y al final, cuando me doy cuenta, son las 7 de la noche y no he estudiado, no he hecho ningún vídeo y me he pasado toda la noche jugando a la StarCraft, por lo que seguramente mañana no me levante temprano para que veáis un poquito con lo que nos estamos topando entonces, que quiero decir con todo este relato maravilloso con el que os he deleitado sobre mi persona lo que quiero decir es que cuando llegue el día 18, es decir, cuando acabo los exámenes esto va a ser la hostia en vinagre, va a ser genial, va a ser estupendo porque voy a poder dedicar todo el puto día a lo que me apetece hacer que es hacer puñeteros vídeos para subir al canal lo que ha pasado hasta estos días, básicamente es que, bueno, intento hacer un vídeo que puedo hacer en ese mismo día no quiero meterme a hacer vídeos que sean a lo mejor de dos días de trabajo o más porque, Dios, y si se retrasa, Dios, y si al final lo cancelo porque no me acaba gustando o pasa algo y no lo puedo subir, dos días sin subir un vídeo entonces me agobio porque quiero que haya actividad en el canal quiero que la gente no piense que me he evaporado como si fuera un fantasma y entonces ese es un poco el rollo entonces cuando llegue el 18, que ya quemé los libros que les cuento a mis padres cómo han ido los resultados de las notas y después de pasar un tiempo en el hospital recuperándome de las heridas de bala y los navajazos pues retomaré el canal de... bueno, no es que lo vaya a olvidar simplemente estáis viendo que estos días pues está un poquito menos de un vídeo a lo mejor cada dos días va un poquito por ese rollo entonces cuando llegue el día 18 eso va a ser la puta fiesta y vas a ver todas las cosas que me vais pidiendo que es el especial, que es con lo que quiero ponerme que ya lo había mencionado un poco, pero así os doy fechas también me pondré con el especial, me pondré con vídeos tengo muchas ideas pensadas, va a molar, va a molar bastante dejadme ver un momento, os hablé ayer o bueno, en el último vídeo de mi super libreta en la que tomo notas y entonces tengo que echarle un vistazo, si nos importa a ver, bla bla bla, punto uno, punto dos sí, también quería mencionar que me estoy poniendo un poco nervioso porque dije que el especial de 10.000 suscriptores lo iba a hacer seguramente sobre los 11.000 sobre los 11.500 ese rollo y de repente veo que esto esto es una fiesta, macho, como sube el tema de los suscriptores a veces estoy, pero dejad de suscribiros ya, coño dejad de suscribiros que cuando tenga que hacer el especial van a ser ya 17.000 y así no vamos a ninguna parte pero bueno, insisto, voy a querer hacerlo voy a querer hacerlo cuanto más pronto posible y creo que ya lo he dicho todo estoy repasando vale, pues ya lo he dicho todo chicos una última cosita que quería mencionar un último detallito y es que, lo he dicho ya muchas veces pero aún así lo voy a decir una vez más por favor, todos los mensajes, todas las cosas que me queráis decir enviármelas por mensaje privado de YouTube no me enviéis mensajes por Xbox Live porque es mucho más coñazo responder me he leído algunos de vuestros mensajes alguno incluso ha dicho joder, que mensaje más bonito me ha dejado tío, si estuvieras aquí pues no sé lo que pasaba no sé lo que pasaba no me puedo controlar pero, de verdad algunos mensajes realmente maravillosos pero no me quiero poner a contestar mensajes por Xbox Live porque de verdad que lleva mucho trabajo por favor, cualquier cosa me las enviéis por mensaje privado de YouTube y prácticamente contesto no sé, un 90%, 95% contesto prácticamente todos los mensajes espero al menos que vosotros tengáis esa apreciación y nada chicos con eso lo damos todo por concluido espero que os haya gustado como siempre cualquier cosa que necesitéis saber ya sabéis ah, y por cierto muchos ánimos y mucha suerte para la gente que al igual que yo esté ahora mismo de exámenes entonces nos vemos en el próximo vídeo chavales hasta luego chavales 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 Gracias.